Muy buenos días mis queridos hermanos Te invito a que te puedas poner de pie ahí en tu hogar donde estás junto a tu familia Y que juntos declaremos que nuestro Dios es grande Que es fuerte y poderoso para con nosotros en estos tiempos que vivimos Así que cantemos juntos Agua en vino volvió Los ojos del ciego abrió Nadie como tú Como tú Brillas en la oscuridad Nacemos de las cenizas Nadie como tú Como tú Puede alzar su voz y cantar con nosotros Mi Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Con nombre Dios sanador Grande en poder Mi Dios Mi Dios En ti confiamos Dios Brillas en la oscuridad Nacemos de las cenizas Nadie como tú Como tú Como tú Mi Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande en poder Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande en poder Mi Dios Mi Dios En ti confiamos Señor Que nos levantaremos Señor Que tú nos sacarás de esta paz Si Dios Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios es con nosotros Nada nos detendrá Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios es con nosotros Nada nos detendrá Nada nos detendrá Si Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande en poder Grande en poder Mi Dios Le cantamos a un Dios Mi Dios Mi Dios Fuerte y poderoso Así que le animo a que pueda cantar con nosotros Y alabar ahí donde usted está Y poder declarar que Dios es grande Fuerte y poderoso Dios sanador Grande en poder Mi Dios Mi Dios Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios es con nosotros Nada nos detendrá Si Dios está conmigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios es con nosotros Nada nos detendrá Nada nos detendrá Nada nos detendrá Nada nos detendrá Quiero acercar A tu lado estar El cielo se arrae Y la muerte negra Quiero oír las voces De ángeles De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al destino Incomparable Poderoso Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Te quiero acercar Te quiero acercar A tu lado estar El mundo al mar Inoscuro Odear El valle de huesos Ve revivir Cantando unidos Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Comparable Poderoso Gran yo soy 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 Temblante en ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de ángeles Rey de majestad No hay poder Infernal Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia De gran yo soy 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 Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Comparable Poderoso Gran yo soy 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 Al mencionar Al mencionar tu nombre Está sobre todo Nombre Esta mañana Declaramos que no hay Ningún poder Que se pueda Comparar Al que es digno Aunque el poder Y la presencia De gran yo soy 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 Aleluya Santo, santo Santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Por los siglos De los siglos Hola iglesia Bendiciones Quiero daros las gracias Por vuestras Contribuciones Diezmos Ofrendas Toda vuestra Generosidad Con la iglesia Con Mucha gente Que está Que está necesitando Ahora Ayuda A través de tus Diezmos Y ofrendas Podemos Llegar a esas Personas Podemos pagar Los gastos De nuestra iglesia Y también Enviar Dinero A misioneros Que están Necesitando En otras partes Del mundo Muchas gracias Que Dios Pueda seguir Bendiciendo Te muchísimo Y también Para terminar Quiero que veáis Otra vez El vídeo De Kessia Y Kiki Sobre nuestros Niños Y jóvenes Adolescentes De nuestra iglesia Van a venir Cosas nuevas Programaciones Muy buenas Para ellos Y también Sobre nuestras Familias Una unión Entre la iglesia Niños Adolescentes Y familia Así que Estáis atentos A este vídeo Espero que os guste Y también Luego Después del vídeo Vamos a empezar Ya Con la palabra Con el mensaje De Dios Para nuestros corazones Bendiciones para los niños durante el servicio, mientras que los padres están aquí participando en el servicio. Estas dos ministros son ministros que son muy importante para nosotros. Nos amamos tus hijos y no podemos esperar a verlos de nuevo. Pero aparte de los niños, nos amamos los padres también y nos amamos de nuestras familias. Así que nos vienen a ustedes, no solo personas de la iglesia, sino personas que amamos tus hijos y no podemos esperar a verlos de nuevo. No olvides que estamos trabajando juntos con ustedes. El azul representa la iglesia, el red representa la familia, y juntos hacemos orange. Y esta es una combinación que simboliza que trabajamos juntos con ustedes. Y no podemos esperar a ver tus hijos juntos aquí. Y estamos listos los días. Hola hermanos. Otra vez es una alegría. Me encanta mucho poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Y yo espero que estas, estas, estas predicaciones tengan sido, bendición para ustedes y una edificación para ustedes. Entonces, hoy es la, 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 la antiúltima predicación sobre el fruto del Espíritu. Hoy voy a compartir con los hermanos sobre la mansedumbre y el prójimo y el último va a ser sobre la, el dominio propio. Y después vamos a partir para otra, otros, otros, otros temas. Y la mansedumbre es una palabra muy, muy fuerte. Y yo quiero, yo estaba esperando ya el día para compartir esto. Ya tengo una palabra en mi corazón ya, ya un tiempo para compartir sobre esto. Pero primero vamos a orar y pedir la presencia, la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Ok. Señor, gracias por otra vez poder compartir su palabra con los hermanos, con su familia, con sus hijos. Gracias porque estoy aprendiendo y estamos aprendiendo juntos con tu Espíritu Santo sobre el fruto que, que el Señor traje para nosotros, que el Señor manifiesta en nuestras vidas cuando está presente. Señor, yo soy pequeño, siempre recuerdo como soy pequeño y necesitado de ti. Yo puedo hablar lo que pienso, yo puedo hablar lo que tengo estudiado, pero yo quiero que su Espíritu Santo me ayude a hablar lo que viene de su corazón, no de mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame en este momento. Esto le pido y agradezco, Señor, porque es, es maravilloso, Padre, y su presencia es maravillosa. Eh, cuento con su presencia. Venga el Espíritu Santo y ayúdanos a comprender su palabra hoy. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, esta palabra mansedumbre, tenemos en la Biblia muchos, muchos ejemplos de esto, pero yo quiero hablar de dos ejemplos. Antes de esto voy a construir un poquito lo, la comprensión, el entendimiento de qué significa esta palabra. Ya paraste para, para pensar que es mansedumbre. Ya paraste para pensar qué, qué es, qué es esta palabra. Ya lo vemos en la Biblia. Esta es, una, mansedumbre es una, una característica del fruto del Espíritu Santo. En la lista de nueve características del fruto, sabemos que este es el ochavo. Está ya en la lista. En, en, en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Eh, ya leemos en todas estas predicaciones, leemos esto varias veces. Entonces, entonces, no necesito leer otra vez para ustedes. Pero sabemos que el fruto que, que, que hemos estudiado aquí, hemos visto en las, en esta serie de predicaciones del Espíritu Santo. Este, 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 mansedumbre es una palabra que existe, que está ahí. Y, y, y es fruto del Espíritu Santo. Es una cosa que él compartía, él compartía con nuestros corazones. Entonces, es una cosa importante. Y, muchas veces, no hablamos, no, yo no escucho mucho que las personas hablan de mansedumbre. Entonces, ya paré, en mi tiempo con Dios, para estudiar, tengo preguntado a Dios. Dios, Dios, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es esta palabra que compartes, como compartía con nosotros? ¿Qué, que esta, esta, qué es esta, este, este fruto que el Espíritu Santo trae para nuestras vidas? Entonces, estoy aquí, en este momento, para, eh, 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 compartir con ustedes lo que yo encontré en buscar, esto, el significado y el ejemplo. Y, encontré, ayer, ayer que era una cosa muy, muy, eh, profunda. Ayer que es una cosa muy importante para nosotros, pero hablado tan poco, discutido tan poco. Eh, podemos oír, muchas veces, en la lenguaje coloquial o la lenguaje bugar, que las personas dicen que una persona mansa es una persona de temperamento o de semblante suave, que es una persona suave en la manera de hablar, una persona mansa, una persona que no, que no se enoja, una persona que no se, que no se, que no se, eh, que no, que no, que no lucha o pelea. Esto no es verdad. Una persona puede ser de miente y voluntad fuerte y continuar a ser manso con este tipo de mansedumbre de la, de la, de la, de la Biblia. Entonces, no podemos confundir la mansedumbre con la suavidad, con la, con la, con la, con la tranquilidad, ¿ok? Conoce un, 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 eh, vamos, vamos ahí, existe otra cosa que las personas confunden con mansedumbre, que, 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 que es con la, con la falta de paciencia, pero vamos a ver esto más adelante, ¿ok? Voy a darte una explicación de James, una manera que yo descubrí que es la, 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 el mansedumbre, la mansedumbre. Así, la mansedumbre es la condición de tener, de tener poder, pero no usarlo, de tener un derecho, pero no usarlo, en beneficio de los otros. Entonces, yo puedo decir que, eh, si tengo un poder, o si tengo derecho, pero yo decido no usarlo para el beneficio de otra persona, yo paro para pensar, es mejor para que, para ellos, si yo no usar mi derecho, si yo no exigir lo que tengo de derecho, y no impor mi poder, entonces, muchas veces podemos pensar que la falta de paciencia también es mansedumbre, porque a veces en una pelea, en una discusión, vamos a decir así, yo puedo buscar mi derecho, yo puedo usar mi, el poder que yo tengo para probarlos, que no, que yo estoy correcto, ellos están errados, pero no voy a hacerlo, porque yo no tengo paciencia. Esto no es mansedumbre, esto es falta de paciencia, pero mansedumbre es, cuando pensamos en el beneficio que trae, cuando abrimos las manos de lo derecho, y abrimos las manos del poder que tenemos para exercer, ejercer ahí en un momento, así lo hacemos por amor de los otros, así es mansedumbre. Y yo quiero, para dejar esto más claro, más fácil de comprender, yo voy a mostrarte dos ejemplos. Un ejemplo del Antiguo Testamento, que es de Moisés, que es considerado por la Biblia, por Dios, la boca de Dios, dijo que Moisés es el hombre más manso de la tierra, y después, obviamente, alguien que es más manso que Moisés, que es Jesús, es el padre de la mansedumbre. Jesús también, hay un ejemplo de esta manera que yo describo la mansedumbre como una condición de tener poder, pero no usarlo, y tener un derecho, pero no usarlo en beneficio o por amor de otros, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero Moisés, ¿ok? Moisés era, en Números 12, en Números, el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. ¿Ok? Está hecho así. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre, sobre la faz de la tierra. En otro, en otro, en otra traducción, dice que Moisés era un hombre muy manso. Manso y humilde son usadas intercambiables, ¿ok? Jesús, en otro ejemplo, él, 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 di los dos juntos, yo soy manso y humilde. La humildad es más amplia, pero mansedumbre es un tipo de humildad, es un tipo de humildad, humildad no es cuando te desprises a sí propio. Desprisar a sí mismo no es humildad. Muchas personas piensan que humildad es cuando lo desprises a sí propio. Cuando piensan, no, yo soy malo. Yo soy, no. Cuando alguien le dice un elogio, te dice, por ejemplo, tocaste muy bonito. Esta canción que cantaste es muy bella. Tienes una voz bella y a veces las personas piensan que humildad es decir, no, yo no soy nada, solo Dios, yo no tengo nada, mi voz no es nada, el Espíritu Santo en mí. Esto es falsa humildad. Humildad no es no reconocí sus, 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 sus calidades, sus calidades. Si no, Jesús no podría decir, yo soy manso y humilde, si él era manso y humilde, porque él tenía que negarlo para ser humilde. No es verdad. Una persona que sabe lo que hace bien, tiene que reconocer que hace bien. Una persona que sabe lo que hace mal, tiene que reconocer lo que hace mal. Humildad es aceptar y reconocer la verdad, sea buena o sea mala, sobre sí propio, sobre su persona. ¿Ok? Entonces, uno que es humilde va a decir, puede decir, yo soy humilde y ser humilde. Y uno que no es, que no sabe bien una cosa, puede decir, humilde, yo no soy bueno en esto. Y una persona que es buena en una cosa, que hace bien, puede decir, yo soy bueno en esto, yo hago bien esto. Podemos ver la diferencia en humildad con la, con la, con una persona arrogante, es que una persona humilde no se importa de ser, es ser buena. Pero no lo intentas ser mejor que los otros, no están siempre comparando, yo soy mejor que usted, yo soy mejor que él, yo hago esto también, intentando siempre poner sus beneficios, sus calidades para los otros. Esto no es humildad. Una persona mansa ya no está pensando más sobre sus calidades, está pensando sobre su condición, sobre su capacidad de hacer algo. Una persona mansa no solo rejece la humildad en su, en sus calidades, en cómo comunicar lo que hace bien o mal con una otra persona, pero la persona mansa también piensa en que es su derecho y que es su poder de hacer algo. Pero todavía él para para pensar, si yo hago algo que tengo de hacer, que tengo poder de hacer, ¿esto va a ser bueno para las otras personas? ¿Qué traigo para los otros cuando yo ejerzo mi derecho y mi poder? Entonces, vamos a usar un ejemplo del Señor, de Moisés. Moisés tenía un momento que él podría recibir un gran, una grande, un gran reconocimiento de Dios. Dios estaba diciendo para él, mire Moisés, yo puedo, yo voy a hacer de usted la gran, la grande nación que yo prometí a Abraham. Porque este pueblo ya, ya está me enojando mucho, voy a matarlos todos y hacer solo de usted la grande nación. Entonces, la actitud de Moisés en esta situación, en esta situación, es la actitud que demuestra, es la mejor, es el mejor ejemplo de su mansedumbre que ellos había dicho, que dice que este hombre, dice que este hombre, Moisés es el hombre más manso, más humilde de la paz de la tierra. Vamos a oír la historia, es en Éxodo 32, versículos 9 al 14. Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí, ese es pueblo de dura servicio, ahora pues déjame para que se enciende mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti, más de ti, más de ti, yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor, su Dios, y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos en la faz de la tierra? Vuelvate del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, siervos tuyos. Y a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Después que Moisés dijo al Señor, Señor, ¿por qué va a hacer esto? Van a decir, el Señor los trajo para las montañas para exterminarlos. Salvaste a ellos de la escravidud y para exterminarlos en el desierto. Miren, si Dios llegara a uno de nosotros y decir, yo quiero levantarte para que tornes una gran nación para mí. Nosotros muchas veces no vamos a pensar, Dios, ¿y qué va a hacer con los otros? Vamos a pensar, oh, yo, yo soy el nuevo escogido del Señor. ¡Glorias a Dios! Pero Moisés no pensó en ser el nuevo escogido de Dios. Él pensó en la honra que Dios tenía delante de las naciones. ¿Y cómo que las naciones irían ver el Señor si él exterminase al pueblo? Entonces, está escrito que Dios decidió no exterminar más su pueblo. No hacer lo que había dicho a Moisés. Esta actitud de Moisés, de poder ser una gran nación por él, ser el nuevo padre de la... Hoy nosotros decimos el padre Abraham. Entonces, no vamos a decir más padre Abraham y decir el padre Moisés. Moisés podría tenerse ido, era una gran honra para él, ser el nuevo padre de las naciones. Pero Moisés no estaba preocupado consigo propio. No estaba preocupado con lo que él se tornaría en el futuro, su descendencia. Estaba preocupado con el honor del nombre de Dios en la tierra, en la faz de la tierra. Entonces, esto es una grande demostración de mansedumbre. Saber que tenemos el poder o el derecho de hacer algo, pero parar y piensa primero en la gloria de Dios y el amor de las personas y no ejercer nuestros derechos. Abrir las manos de los derechos que tenemos para beneficio de otros es mansedumbre. Vamos a ver Jesús, en que él ejercitó su mansedumbre también. Está hecho así, en Mateo 26, versículo 52 al versículo 54. Mateo 26, versículo 52 al versículo 54. ¿Ok? Entonces, Jesús le dijo, vuelve tu espada. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba arrestado en el jardín? Estaba siendo prendido, aprehendido o arrestado en el jardín y Pedro sacó una espada y él quería matar y luchar y pelear para salvar a Jesús de los soldados que estaban lo arrestando. Entonces, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, la espada perecerán. O piensas que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más que doce legiones de ángeles. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces, Jesús está diciendo para Pedro, yo tengo el poder, no necesito de tu espada. Si vives por esta espada, morrerán por esta espada. Pero yo tengo el poder de declamar al padre y él mandar más que doce, más que doce legiones de ángeles para salvarme. Pero yo no quiero hacerlo, porque si yo lo hago, ¿cómo se cumplirán las escrituras cerca de lo que ha de ocurrir? Entonces, nosotros podemos ver que Jesús no estaba siendo arrestado, no estaba siendo prendido en este momento, encarcelado, encarcelado, porque él era flaco, o porque él no tenía poder, o porque él no tenía capacidad de esconder o fugir en este momento. Este momento estaba le ocurriendo porque Jesús decidió, yo voy a abrir la mano del poder, voy a permitir que ellos me llevan al encarcel y voy a sacrificarme para el mundo. Esto es mansedumbre, tener poder, tener el poder y no lo usar por amor de los otros. Él tenía poder de defenderse, él tenía poder de no morir en la cruz, tenía poder de no tomar los golpes de torturas de los soldados romanos. Él tenía el poder de establecerse como rey sobre Israel, ahí, en este momento, pero él no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque, por causa de la mansedumbre, porque él sabía, pensaba primeramente en el amor que él tenía para el mundo, el sacrificio que él tenía que hacer para que usted y yo podamos ser salvos. Piensa bien, Jesús era manso y esta mansedumbre de Jesús es lo que lo ha hecho morir en la cruz para que yo y tú podamos estar aquí hoy conociendo a Dios y conociendo su amor. Entonces, gracias a Dios que Jesús era manso y no usó su poder para que el mundo fuera salvo por él. Y usted, ¿cuántos beneficios podrás ofrecer para los otros cuando dejas de ejercer sus derechos, cuando dejas de usar su poder? ¿Y cuántas veces personas no estaban bien o se decidieron mal porque usted ejerció su derecho? ¿Cuántas veces podríamos haber dejado un derecho de lado para ayudar a alguien, pero no está errado, no es pecado ejercer su derecho? Es un derecho, puedes hacer, tienes derecho de hacer lo que tienes de derecho. Pero a veces puedes abrir la mano, abrir la mano de su derecho para que otro gana beneficio. Esto no es feo, esto es del Espíritu Santo de Dios y él nos lleva a hacer esto, abrir la mano de los derechos, abrir la mano del poder y hacer lo que es mejor para los otros. A veces mismo sufriendo, sufriendo dolor por causa de esta decisión. Piensa en esto, pero esto, la mansedumbre no es algo que puedes decidir tener. No lo puedes decir, ah, yo ahora comprendí, quiero ser manso, quiero mansedumbre. Este es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu tiene que darle esta mansedumbre. Necesita buscarlo y pedir que el Espíritu Santo se manifiesta en su vida para que este fruto sea algo que tienes. La capacidad, la fuerza de abrir la mano del poder y del derecho para el beneficio de otro. Y Jesús nos llama para ser como él en este momento. Miren en Mateo 11, versículos 28 a 30, como él dijo aquí. Mateo 11, 28 a 30, está hecho así. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Miren qué bonito, el Espíritu Santo no es solamente manso, y Jesús no es solamente manso. Él nos invita para ser manso con él y aprender con él. Entonces, vine, vine, venir a Jesús y busque el Espíritu Santo para que aprendamos con él como ser manso y humilde de corazón. Y busque el Espíritu Santo para nuestras almas, amén. Esta es la palabra que yo tengo para compartir con ustedes hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu mansedumbre, gracias, porque si Jesús, si tú no fueras manso, si no tenías mansedumbre, no tenías morrido en la cruz. Por su mansedumbre, el Señor abrió la mano de su poder, abrió la mano de su derecho y decidió, voluntariamente, decidió dar su vida para salvar el mundo. Echaste su sangre para que nosotros seamos vivos y salvos en ti. Gracias, Señor. Señor, arregalo, arregalo, danos su Espíritu Santo para que podamos vivir y disfrutar de este fruto. Para que podamos también, como usted, Señor, como ti, Jesús, podemos también sacrificar y abrir la mano del poder y abrir la mano del derecho para poder traer beneficio al mundo. Para que podamos salvar corazones con usted, Señor, con su poder, a través de su poder, Señor. Que cada uno que está oíndo esta predicación, que cada hermano que está oíndo, Señor, reciba en tu Espíritu Santo para ser mansos. Que podamos tener amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad y la mansedumbre en nombre de Jesús. Y tenemos más una parte de esta serie para estudiar, Señor. Encuentra con nuestras almas y condicionanos para aprender y vivir estas cosas. Necesitamos tanto de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, yo oro, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, bendice y toca y llene la casa y la vida y el corazón de cada hermano, de cada hijo, de cada esposa y esposo, de cada pareja, Señor. Que de nuestros pastores, yo quiero pedir también para Renato y su familia. Yo quiero pedir, Señor, para todos los líderes, que su Espíritu Santo en este tiempo esté llenando cada uno en su iglesia, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero que sean bendecidos. Que el Espíritu Santo llene su vida, su corazón y su familia, su casa. En nombre de Jesús. Que las dulces consolaciones del Espíritu Santo llenen su corazón. Que esta semana sea una semana productiva. Que sea una semana llena de la presencia del Señor. Que tengas momentos preciosos de intimidad con Dios. De oír su voz. De hablar su corazón para Él. Alabe al Señor. Adore al Señor. En nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. En nombre de Jesús. Amén. Amén.